Hola, 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 familia hermosa, ¿cómo están? Espero muy, muy bien, bienvenidos a este nuevo videíto del día de hoy. El día de hoy les traemos un nuevo proyecto, un pequeño proyecto que se está empezando poco a poquito con mucho amor y juntando peso a pesito familia, así que bueno, estoy bien contenta porque el día del videíto de hoy, el día de hoy, se va a empezar, no sé si decirle remodelación o una transformación en la cocina y en la pieza del Leonardo. Vamos a abrir el entretecho, vamos a poner una escotilla y le pedimos a nuestro amigo Panchito porque es mejor conocido que por conocer y sabemos que nuestro Panchito trabaja muy bien, así que trabajo pagado, por supuesto, trabajito pagado, viene nuestro amigo aquí a vernos, así que nada, comience el videíto que está bien, bien hermoso, espero les guste mucho y si es así, vayan dejando el suelito arriba, comentando, denle like, denle todo su amor y suscríbete si aún no lo has hecho. Hola, mi nombre es Salisa, para las que aún no me conocen y bueno, comencemos con este videíto del día de hoy, quédense ahí, vayan por un cafecito, una galletita, cualquier cosita y comencemos. Y por eso te digo que gracias a Dios. Hola, 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 ¿cómo están, familia hermosa? Bueno, papito, disculpa, no me voy a estirar. Oigan, andamos de pato y perro hoy día, sabadito temprano, son como las 7 de la mañana, son las madrugadoras, así, pues niña. Y andamos aquí de pato y perro en la calle, están aquí mis amigos hermosos, mi Gaby preciosa, mi Panchito anda por ahí adelante, mi hermano está ahí, en la manejación. En la manejación y hermano de copitilación. Y bueno, vamos a tomar desayunito y vamos a comer algo rico por ahí, y bueno, y ahí van a estar viendo los trabajitos que se van a estar haciendo, que hacían altas faltas. Y también vamos a estar comprando sabanitas allá por si acaso alguna. Y le voy a decir a Leo, Leo, elige la primera copitilla, te guste o no, te la compréis, aunque sea el 35, te la compréis igual. Te la compréis, aunque quédate con los dedos así, no importa. Dios. Así que, nada, familia, sin comentario, las amamos mucho, andamos aquí en la calle porque andamos buscando, vamos a comprar desayunito. ¿Dónde nos bajamos? Y nos vamos a trabajar, ¿dónde está esa de madera? Ahí al frente, mira. ¿Y aquí no tenéis que dejar el Pancho? Aquí, donde están esas patas de madera, ahí, ahí, ahí nos bajamos. Así que, nos dejan aquí. Llegué a la casa, gente, fuimos a comprar empanaditas, así que voy a servir empanadas para ya tomar desayunito con los chicos, ya tengo más o menos ahí. Vamos a tomar rapidito con mi amiga porque los chicos ya están en el techo. Ya, provechito, chicas, vamos a comer una empanadita y vamos a tomar un cafecito con mi chanchita, mientras los hombres trabajan allá arriba, por ahí van a verse sus sombras, se escucha el ruido. ¿La empanadita? ¿Ah, la empanadita en vivo? ¿En vivo hay de esto? ¡Eso! ¡Oye, habrá quedado calentita! Está brocante. A ver si quedó calentita porque la idea de comerciar... ¿Lo voy viendo por tal... Oye, es con carnecita picada. ¿Sí, es carne picada? Por eso, mire. ¡Oh, por favor, qué relleno, qué maravilloso! ¡Qué bendición! ¡Qué lujosidad! ¡Qué lujosidad! Por favor, a ver. Si te gusta porque la Gaby es piqui, no todo le gusta, entonces por eso dije, quizás le guste la... Dime la verdad, Rosa, sí, porque yo no la hice, ¿ah? Una cebolla rica. Rica. Y la carne, el pinito como bien... Sí. Suavecito. No, que lo que primero es la cebolla. No, es que alguna empanada se va en pura cebolla y una de carne y está de verdad... Y tiene de todo un poquito, de todo un poquito. Pero rica, 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 mi chanchita. Buenarla, buenarla. Pues ya comí pura masa, pero no importa. Que no es sincero. No, 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 un poquito. Ya. Ahí está el panchito. Saluda, panchito. Ah, chiquilla, les cuento rapidito. Están... No sé si estoy acostumbrada. Están, ¿cómo se llama? Abriendo las escotillas para poder ponerle como una ventanita, de esas que son el techo, el leito, para que tenga ventilación y todo eso. Y abrir aquí y acá en la cocina, pues. Así que ahí está el panchito. Vean, de guata, mi amigo. Gracias, panchito. Oye, está rico el día. Está rico el día, así que nos tocó un hermoso día. Y ya, miren, estuve tapando algo aquí. Porque, mira, si escuchan... Está el panchito arriba con el mano. Miren, ahí se ve. Ay, ya sacaron. Ya, miren, si ahí se ve. Se ve como un hoyito. Ya, bueno, van a sentir aquí porque van a abrirle aquí al leito para hacerle una ventilación. Después vamos a pintarle bien aquí la pieza de nuevo y todo. Así que esa gente hermosa, poco a poquito vamos haciendo las cositas. Y nada, bien contenta. Gracias, señor. Así que, eso. Se ve, está justo ahí en la luz. A la izquierda, a la izquierda. Pues miren, ahí está mirando asustado. Eso es ahí, en el leito. Toma, toma. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Ahí está. Están como justo en el punto. Este era el que estaba listo el hoyo, ¿no? El que faltaba solamente. Están a minutos. Ahí está el panchito. ¡Holi! ¡Oh! Pero que haga calor. Prendería el ventilador, pero no hay luz. Ahí está el mano. Me está ayudando el panchito. Ahí está con el cuchillo, mi gordo. Vamos, que se puede. A lo artesanal nomás. Así es la cosa. Toma, ¿y la izquierda? Tome. No lo mueva tanto, sí, porque así ya se marean, ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, el pello, mi hijo! ¡Sí, mi hijo! ¡Ay! Ahí sí, llegué. Miren, ahí está. ¡Ah, está el panchito! Ahí está el panchito. Están cortando ahí arriba para poner, ahí se ve la escotilla. Que ahí va a poder abrirlo para que le llegue ventilación, airecito, sol. Cuando esté lloviendo el hijo pueda ser feliz porque también amará lluvia, así que... Aquí estamos, pues, chicas. Bellas. No más, amiga, miren, ¿cómo va? Se aclaró bastante. Qué hermoso se te ve tu pelo, ahí a la luz de la luna. ¡Ah, la luz de la luna! ¡Guau! Este es nuestro panchito. Gracias, panchito. Eres el mejor. ¡Guau! ¿Qué tal? Dale, panchito. ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Quería algo? Agüita, alguna cosa, amigo, en mi corazón. Dime nomás. El taladro. El taladro, por favor. ¡Ah, el taladro! ¿Está ladrando? ¡Ah, está! ¡Oh, qué fome! ¡Taladro! ¡Es una canción! A ver, esto tiene guachito. ¿Vale, chiquillos? ¿Dónde están los pernos? Acá hay uno, acá hay uno. Aquí hay uno. Vamos a colocar la galletera. ¡Producción! ¡Producción! Ya, Juana María. ¡Me voy y llorando! ¡Muévete! ¡Me lloraron cagando! Pero vean, guau. Ya, chiquillos, poco a poquito. ¡Anda ahí, la Gaby! ¡La Gaby! ¡Es mi mano! Está ahí arriba. ¡Qué bacán! Se le alumbró caleta. Y miren, cambiaron la luz para acá. Esto después... Vamos a pintarlo con la mano. Vamos a pintar toda la piecita del Leo para que le quede bien bonita. Le vamos a cambiar todo aquí. Bien guay, ¿cierto? Para que su pieza quede bien cuqui. Y ahí viene el panchito. Le va a servir un vasito de helado con harto hielo. Un vasito de helado. Un vasito de agüita con harto hielito para mi panchito. Sí, y ahí les beso con los chicos. No. Pero que te haces calma, no. Mi guacho, este, córtalo, espérate. Es ese. Sí, pasado. Tienes que tener cuidado, mi guacho, porque me va... ¡Venga! ¡Venga! Ya, no, un paso. ¿Dónde está? Salimos a comprar unas cositas chiquillas porque imagínense nos tuviéramos nosotras ahí ¿Qué serían de los hombres? Ah, nos han mandado para todos lados, parecemos producción Así que bueno, ahora venimos a comprar una cosita que les faltaba Y vamos a pasar a buscar el almuerzo Porque no podemos cocinar tampoco, o sea, están trabajando ahí Y así algo más rápido y rico Y listo, está la feria chiquilla Pero ahora vamos a entrar a comida china al ladito del grido Así va a aprovechar mi amiga de ver el grido Aquí en tus besitos, pues amiga No, veamos, nomás si tú quieres, nos podemos tomar nuestro tiempo Mira, aquí también hay cosas, oye Mira que encontramos algo por aquí No, no está lo que he buscado Me gusta la escuadra a mí, me gusta tener escuadra Me gusta hacer repisas ¡Qué emoción! Miren, aquí está el grido, amiga Te presento el grido Este es mi local favorito, favorito de la vida Y este es el otro local favorito, la comida china Que la amo, que de ahí venga a buscar la comida Porque vamos primero acá a la ferretería Y esta es la carnicería que les dije que estaba bien cuqui ¿Está la nueva? Amiga, está nueva y se ha llenado Pero falta, o sea De hecho hay gente afuera porque Sobre los precios Bueno, ayer en la vida se había puesto una carnicería tan buena Y ahora se puso esta Fresquito Fresquito, económico Cruzamos aquí o cruzamos Ah, y hay otro Y bueno, así que ahora está pasa llena A la hora que venga y pasa llena Muy bueno Pero vamos a nosotros a comer Rápido porque hoy día no se cocina Para nosotros es bacano cocinar Pues ya sí cocinamos todas las semanas Así que, miren, ahí está la ferretería Cuidado Pasamos a la ferretería por el palito y la cosita Así que ahora llegamos acá a la comida china Amiga, te invito Ya, vamos a venir a retirar la comidita Llegamos de comprar la comidita Algo para hacer para la calor Y comidita china, chicas Arroz chaufán Pollito mongoliano Carne mongoliana Chausui de pollito Te voy a buscar el tuyo, hijo Este va a decir que es el tuyo Pollo mongoliano con papas, ya Bueno, les muestro Es así como va Ya están abriendo aquí La parte de la cocina Ah, me muero de amor Qué hermoso Miren cómo se va a iluminar Saque su vasito y se... Miren, aquí está el otro Y ahí van trabajando Chicos, para que paren de trabajar Para que almorcemos ya Ya, ya está el pancho Ya, el pancho Mi mamá con pancho Ya, mirate Estén conmigo, ¿dónde? Aquí o allá Aquí yo me voy a sentar Yo lo llevé Estamos al automígrafo Gracias, vaya a almorzar nomás Llegan los chicos que vengan Aquí ya tenemos servidita la comida Aguantan bebidita Y aquí el pollito Chastrui de pollo Hoy se me enredan las palubrias Con arrocito Esperando los maestros Que están todavía trabajando Ahí tienen servidito ellos Son la 1.17 de la tarde Ya están poniendo Ya la horita Así que ahora vamos a comer Se lavan las manitos Como buenos niños Y a sentarnos El trabajador number one Nuestro panchito Gracias panchito Eres el mejor Mi mamá nos está lavando las manitas Así que vamos a comer, chicas Provechito A degustar Y bueno Después de este rico almorcito Como les digo Ya nos paramos Y adivinen familia Se me había olvidado contarles Que me estuve comprando La máquina O van a decirle Ali Que Kiko Uy, bueno Pero Kiko en buena onda, chicas Porque mi Gaby me dijo Amiga Me dijo Me llamó hasta por teléfono Me dijo Amiga Todavía quedan las Amiga Todavía quedan Máquinas Están en descuento Aún La máquina valía como 130 mil pesos Estaban a 30 lucas Chiquilla Es un ahorro de 100 lucas Dígame Si no me voy a perder Esta gran oferta Yo le dije Amiga Te deposito inmediatamente Cómpramela por favor Y como yo ya sabía Que venían para mi casita Así que me dijeron Te la llevo al tiro Al otro día Porque eso fue el día anterior Cuando me avisó Que estaban las promociones Aún de esta máquina Así que bueno Bueno gente Estuve ahí aprovechando La promoción Y mi hermosa amiga Me estuvo ya Trayendo la máquina Para acá Para la casa Y bueno Ahí está Bueno Después de toda la saliva Que gasté El esfuerzo Es que mi amiga No No apretó Yo estaba hablando Una hora Pero no importa Repitamos todo Estaba probando chiquilla La máquina Le estaba contando Que Todo Oiga Que se puede trabajar Glúteos Pierna Bracito Estómago Y está bien Cookie ¿Y cuánto nos ahorramos Amiga? 60 Más posible Valía 120 Y estaba En 30 lucas Nos ahorramos 90 lucas Aquí nos ahorramos O sea Tenemos una hora De 90 mil pesos Chiquilla Está bacán Para hacer Si algún día Nos da flojera Hacer ejercicio Nos subimos aquí Un ratito Y igual Hacemos algo Lo encontré Súper guay Me encantó Lo amé Gracias mía De mi corazón Y si usted quiere Seguir viendo El capítulo Estoy revitiendo Todo Si usted quiere Seguir viendo Los avances De aquí De esta casita Así que Al próximo capítulo De los Sally También los dejo Cordialmente invitados Al canal De los huevadas Pásemos ahí Bajito Les voy a dejar El link Toda la cosa Soy Pancho El huevada Así que Vaya a darle amor A su canal Porque está En la 2 De la casa De las Sally Eso Nos vemos Un ratito Chao Chao Y bueno Es así como quedó Gente Así quedaron Las 2 escotillas Ahora tenemos Una ventanita Donde puede salir El olor de la cocina Este es de la cocina Chicas Y es de la pieza Del leito El manuel está Alla parte con el pancito El maestro El maestro Bueno ya sacaron La luz Vean amigas Así como vamos Han estado toda la mañana Trabajando Son las 6 de la tarde Y vean Ahí va quedando La escotilla Para que pueda Ventilarse En la cocina Y llegar de luz Ahí está el panchito Son las terminaciones Ya está el mano Ya está haciendo Las terminaciones Ya En la noche Nos vamos a dedicar A limpiar Mañana a pintar Y toda la cosa Así que Y con el corcho Chiquillas Para que vean Somos reza No Ah Ella Ahí está Ahí está Para empezar Miren chiquillas Así es como vaya Falta enllezar Pintar Pero vean Guau Ahí está cerradita La escotilla Hay que limpiarla Después por arriba Por abajo Después que limpiemos Todo aquí Porque vean Ahí la abrieron Ahí la abrieron Que bacán Que bendición Quiero que vean Mi casa Chicas Vean Por favor Vean como está ¿Ustedes habían visto El piso así o no De Lali? Guau Ahí está mi amiga hermosa Hola 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 Aquí vamos a colocar Las terminaciones Después ingresar Ahí está el desleito Así que Vean el lado B Chiquilla Aquí está toda la chaya Las copas bien salvadas El lado B De la casa Un desastre Un desorden Pero guau Ahí vamos Ahí vamos Vean que hermoso Bien contenta gente Que emoción Aire Ah Ventilación Luz Ahí está un rico aire Estoy emocionada Qué bacán Seguimos después de Cuánto más o menos Cuántas horas después Ya más de 10 12 Porque desde las 9 de la mañana Son Las 7 10 de la tarde Aquí está mi panchito Todavía trabajando El manu anda adentro Terminando unas cosas Ahí está el panchito Haciendo la mezcla de Yesito Así que nada Hay que decir Agradecidísimo A los chiquillos Aquí Muchas gracias Por todo Después les muestro Chiquillas Cómo va a quedar Porque nos falta Mucho todavía Así que nos van a acompañar Hasta tarde Miren aquí Aquí está La otra escotilla Vean El desleito Es bien alto Para que le entre Harto Y se abre Harto Chicas Qué bendición Qué bendición Está todo Se nos viene Una buena limpieza Vean El manu ya se puso Ya a limpiar A ordenar Mientras el panchito Está terminando En la pieza Estas cositas Aquí está el panchito Aquí ya terminando Detalle acá Va a alcanzar Justo panchito Sí Ería el mejor Mi panchito El manu Le va a hacer un queque Al panchito No No Diga Iná No Dirita al público Queda bonito Amigas Les cuento Les cuento Se acaban de ir Los chiquillos Oh my god Oh Que entra un rico aire Gracias señor Uy sí Se siente como un mentirador Se siente bien cuqui Ah Acá abajo Oigan Terminamos Les voy a mostrar Obviamente falta La más como quedó La escotilla de acá De la cocina Y la escotilla de allá De la pieza del leito Bueno Ah Un trabajo de todo el día Son ya casi las 10 de la noche Y Wey De las 9 de la mañana Hasta las 10 de la noche Trabajando Quedo hermoso Me encantó Les falta la última pasadita Que es la pintura Y Yo creo que ya mañana Porque hoy día es tarde Nos vamos a dedicar a limpiar Porque está la embarrada Chicas Pero les quiero mostrar Cómo quedó Cómo se ve Se ve increíble Aquí no No había Ventilación Ni nada Así que Wow Estamos bien contentos Vean Así es como se ve Gente hermosa Ahí donde quedó la escotilla Algo similar Que acá El lado de acá No se abre Porque es grande Es para un tragaluz Pero aquí gente Vean Que aquí quedó la escotilla Es un cuadrado bien grande La luz se corrió para allá Se corrió la luz Porque la luz estaba ahí Y ahí donde había un hoyito Ahí lo arreglaron Porque eso después Va a ir todo tapado Y pintado Pero acá también Va a ir todo pintado Vean Ahí quedó la escotilla Wow Se ve bien bonita Y ahí esta se abre Y todo Porque en caso de lluvia Uno la cierra Y todo eso Wow Ventilación Luminosidad Amé Y por acá Gente también Ya quedó la escotilla También le cambiaron El interruptor de la luz Lo pusieron acá Ven que ahí se veía Que estaba ahí Y ahí quedó la escotilla Del leito También Abierta Aquí me toca subir al piso Para cerrarle Pero la idea Es que esté siempre abierta Que le entre Este aire maravilloso Me siento feliz 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 Chiquilla De verdad Así que Nada Bien contentos Ahora nos toca Ordenar Limpiar con el gordo Porque bueno Mi gordo ha adelantado Bastante Ustedes vieron Como estaba la embarrada Pero ahí vamos Miren Está pero todo Oh Miren chicas Pero bueno Poco a poquito Ahí Vamos limpiando Así que solo falta Ahora Así como está ahora Amigas de mi corazón Y así es como Va a quedar La casita ahora Y bueno familia Es así como quedó Después de una Larga limpieza Son las Pasadas las 2 de la madrugada Con mi gordito Estamos Cansadísimos Pero bueno Así es como nos quedó La cocina Familia Bien felices Y contentos Por este nuevo Pequeño Gran paso Que estamos dando Con mi gordito No es fácil Chica No es fácil Hoy en día Hacer estos pequeños cambios Pero De a poco a poquito Con el corazón Si se puede lograr Estamos bien felices Y orgullosos Por nosotros Porque ahora Entra un rico aire Y una luz Hermosa Maravillosa En la pieza Del leito Y en la cocina Familia Así que nada Felices Felices Ahora solo queda Darle el toque De pintura Que lo vamos a hacer El fin de semana Y eso mi familia Gracias por haber estado aquí Gracias por habernos acompañado En este día hermoso Las amo con el corazón Y regálame tu like Bendiciones para todos Adversidades Es la realidad Cada día cuenta Con su propio afán Existen problemas Porque así es la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video